Música A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz ¿Cómo les va? Bienvenidos a Madrugada Imperfecta en otro domingo Ya llegando lo que es el lunes, ya estamos arrancando en una nueva semana Y sabés bien lo que queremos con este programa, con este producto Que es distendernos, tocar determinados temas Que por allí la coyuntura en las semanas nos atravesó Bueno, acá lo tenemos como otra mirada Distendidos, con miradas más profundas Si se quiere divertirnos también de algunos temas La buena música Bueno, de eso se va a tratar el programa del día de hoy De la crisis que tenemos Pero cómo la enfrentamos, cómo la miramos Cómo la miran nuestros entrevistados Distintas miradas que vamos a tener En una hora de programa Donde siempre te agradecemos que estés del otro lado Bancándote, a lo mejor mañana te levantás Un poquito más de sueño Después dormirás la siesta seguramente Pero tratamos de tocar temas Que te interesan a vos, que le interesan En definitiva a la ciudad Y ya está, nuestro panel aquí, todos sentaditos Estamos todos juntos Está Quique, hola Quique querido Hola Pablito ¿Cómo andamos? Qué lindo programa vamos a tener el día de hoy Terrible Bueno, con los invitados Y eso no vino Farinha Sí, tal cual Bueno, no importa Pero lo traeremos en algún momento Sí, seguro Carlos Sotopaiba ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros Gracias por convocar Fundamental tu mirada en el día de hoy Como psicólogo A ver Yo no soy psicólogo No, vos sos médico Bueno, vos sos médico Vos sos actor Médico, sexólogo Actor Hombre de teatro Hombre de teatro Vamos a contar también esa mirada ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo no? En los medios muchos años Sí Muchísimos años Más de treinta Muchos años Con Roberto Cafferra Con Grandinetti, ¿no? Con Grandinetti en Hoy por Hoy Con Roberto Cafferra en Elemental Watson Con tanta gente Bueno, hay tanto para hablar con vos Como la señorita Qué linda que está Almudena Munera Muñoz Se lo he dicho Porque está enamorada Porque está muy enamorada Hola Almu, querida Hola, buenas noches ¿Cómo anda? Y más relajada La cara más relajada Sí, se nota ya De dormir más ¿Eh? La señorita que está en Canal 3 Por supuesto En Radio 2 Contigo en Telenoche Conmigo en Telenoche Con Roberto hasta hace muy poquito tiempo ¿Se extraña también la radio ahora? Sí, muchísimo Tres días que no estás Y bueno, me pasa que... Y la radio enamora La radio es otra cosa Sí Qué diferencias que hay con la tele Sí Ahora vamos a hablar La tele también, la tele... Sí, pero son miradas totalmente diferentes Aunque es lo mismo De la misma información Cómo cambia de una cosa a la otra Sí, pero me parece que la compañía de la radio En la gente es algo distinto Sí Te engancha más Es como que hay ciertas actividades Que uno no sabe hacer sin la radio Por lo menos en mi caso ¿Será porque las tenés que contar diferente Para atrapar? Sí Y sí Por ahí Y uno tiene que estar diferente en radio Porque en tele vos podés decir muchas cosas Pero no podés mentir Porque la imagen es más que mil palabras Esa famosa frase En la radio tienes que armar con las palabras Lo que la gente estaría viendo en televisión Por ejemplo Bueno, vamos a hablar de esto El señor Juan Monteverde Juan querido, ¿cómo te va? Gracias por estar acá Bueno, esto de las miradas diferentes Antes desde la militancia Donde se resolvía todo rápido Hoy desde el consejo Con una estructura de hace años Muy dura Peleándola Se pelea, ¿no? Sí, peleándola Pero a ver, contento Porque creo que Haber llegado después de 10 años de militancia Desde la nada Desde el llano Mostrar que una fuerza política nueva Que no tiene que ver con los partidos tradicionales Sin bajar ninguna bandera Sin deberle nada a nadie Sin ninguna plata rara de ningún lado Puede llegar a lugares de representación Y de la forma que lo hicimos Siendo la tercera fuerza con tres bancas Creo que eso es esperanzador Y creo que es lo que todos los días nos levantamos Y decimos, bueno Vamos a ese lugar que es complejo Como es el consejo de la ciudad Pero vale la pena Porque esto es un primer paso Para seguir avanzando Para construir una ciudad más justa Y una sociedad diferente Vamos a hablar Pero quiero que te saques el cassette Ya estás hablando como político Pero nos hablamos así todo el tiempo Pará, ya estás hablando como concejal Quiero que te saques Y el señor El señor ha estado en esta semana Y Ginio ha estado esta semana Y Ginio Chimenti Se vino vestido Dice yo quiero estar representando Lo que soy en la vida Que es docente Hemos escuchado Un protagonismo Que a lo mejor no era el que quería Digo yo, ¿no? Que se conozca de donde trabajás Allí en Cabin 9 Sí, esencialmente Es complicada Para vos a lo mejor hasta Normales y comunes Nosotros lo vimos como asombrados O la mayoría de la gente, ¿no? Sí, nosotros En realidad no queremos Que nadie nos conozca La tarea del docente Por suerte es anónima Y en la medida que siga siendo anónima Significa que las cosas Las estábamos haciendo bien Cuando nosotros aparecemos en los medios Es porque estamos expresando algún dolor Y no nos hace feliz Esa supuesta presencia O reconocimiento público Nosotros ni lo queremos Ni lo buscamos Pero se dio Sí Y sirve para que podamos Seguir hablando de este tema Y a ver si se pueden modificar Y una cosita Más allá de que Hay cosas que nos pasan siempre Jamás las naturalizamos Ningún maestro naturaliza O se curte ante la injusticia Ante el dolor Ante la desigualdad A lo mejor Perfecciona el discurso Para poder plantearlo Y afila más el hacha Para poder plantearlo más Quirúrgicamente Pero jamás naturalizamos Pero jamás naturalizamos Las desigualdades Jamás naturalizamos La violencia A lo mejor con los años Pareciera como que uno está curtido Pero nada que ver Me sigo largando a llorar Por impotencia Como la primera vez Hace muchísimos años Bien Y te emociona Cuando hablas de eso Ah Perón decía Los viejos lloramos fácil Y eso es una pauta De que estoy viejo Porque Creo que a veces Las lágrimas Sintetizan La bronca La impotencia El seguir escuchando Mentiras viejas Como si fuesen Mentiras nuevas Como si las tuviésemos Tenemos que creer Y A veces Las que las dicen Más que nausea Dan tristeza Bueno Albu Vos estuviste en este tema Ahora lo vamos a contar Así nos ponemos Ya con el tema Lo empezamos a desarrollar Muy interesante la vida Después me vas a contar Que te causó vos Ir a cubrir Ese tipo De notas Que tenés en el lomo Tantas notas Y que parece que nosotros También Tratamos de ponernos Una coraza Para que no nos afecte Y a veces No lo podemos hacer Es imposible A veces es imposible Y cuando hay un artista Acá yo lo voy a aplaudir Aunque lo teníamos Que me había aplaudido A él también Y a vos también Que sos actor Pero a Flor Croce La vamos a aplaudir Es la que va Profe O maestro ¿Cómo te puedo decir? Soy maestro Maestro Yo te voy a decir maestro Es la que va A descontracturar Un poco el día de hoy La talentosa Flor Croce Que estás presentando Un disco La semana que viene Sí Mirá que No tenés vos Claro, trabajaste Sí, a ver Hola, hola Sí, sí Tenés Tenés Sí, tenés Sí, voy a presentar Un disco El 23 de abril Vos estás acostumbrado Al retorno Ese que te pasa Como cantante Después cuando cante Lo vas a tener Presentás un disco La semana que viene Sí, presentamos un disco En el café Berlín Ahí Con unos chicos Que ya vengo trabajando Hace bastante Ya había grabado Otro disco Con ellos Y Lo que pasa es que Es otra formación O sea Cambié Un integrante Y Nada Vamos a estar ahí Y ¿Te podés presentar Un poquito Para los que no te conocen? Juan te conoce Juan nos conocemos Pasamos muchas veces Por el D7 Sí Y como vecina también Sí Y como es Talentosísima La verdad que está Está bueno encontrarnos En diferentes ámbitos En la cultura Acá Me parece que También lo que nosotros Intentamos con espacios Como el D7 Que quizás en otro ámbito No lo hubiera conocido Y lo conocimos Bueno, tocaste Sí, ahí presenté Mi primer disco también Che, Flor Tocaste con Los principales músicos De la zona Con todos Sí La verdad que siempre Siempre estoy tocando Siempre estoy en movimiento Inventando Algo Ajá Que tenga que ver con la música Con la creación Con Con decir Esa es tu vida Esa es mi vida Tu modo de vida Sí ¿Y se puede vivir Con ese modo de vida Acá en Rosario? Se puede vivir ¿En qué sentido me decís? Desde lo cultural Desde lo artístico Tocar lo que a vos te gusta La guitarra Y yo hace muchos años Que vengo tocando Empecé a los nueve años A jugar la guitarra Y Y me empecé a dedicar Tipo catorce Quince años Ya empecé con grupos Y A grabar Hoy tenés veinte y pico Hoy tengo veintiocho Veintiocho Está bien ¿Qué te inspira Para escribir? ¿Qué? ¿En qué te inspirás Para escribir? Sí Hay muchas situaciones De dolor De injusticia De amor Que a uno Le Le llegan Y Uno lo Como decías Lo transfiere En una canción En la guitarra Son mensajes ¿Tus canciones Son así Todas mensajes? Algunas sí A ver ¿Podemos escuchar algo? A ver ¿Podemos arrancar ya? Voy a agarrar la Dale Agarre Así te presentamos Ya en sociedad Flor Crochi Es un placer Tenerte aquí Este tema Se lo dedico A las mujeres Bueno Más fuertes del mundo Hay un corito Que me pueden ayudar También Si quieren cantar Ya son las seis Otra vuelta a la plaza Los jueves Con sus pañuelos Los blancos van Para contarles Y mostrarles A nuestra gente Que existe un gobierno De impunidad Quiso desaparecer La vida De mucha gente Que querían algo De esta mierda Cambiar Oh Madres de la plaza El pueblo Las abraza Madres de la plaza Ya son las seis Otra vuelta a la plaza Los jueves Con sus pañuelos Los blancos van Para contarles Y mostrarles A nuestra gente Que existe un gobierno De impunidad Quiso desaparecer La vida De mucha gente Que querían algo De esta mierda Cambiar Y dice como dice Todos juntos De la plaza El pueblo Las abraza Madres de la plaza ¿Cómo es que no callan? ¿Cómo es que no callan? ¿Cómo es que no callan? ¿Cómo es que no se callan? Las mujeres más fuertes del mundo ¿Cómo es que no se callan? ¿Cómo es que no 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 callan? ¿Cómo que no se callan las mujeres del mundo? Siguen cantando No bajan los brazos Para nada en este mundo No, no, no No, 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 no Me gusta la cotorra Y aquí estoy pues Con mi cotorra Que no habla en inglés Vivo en Talismal Trabajo en la estación Y vivo en esta vida Al derecho y al revés Le debo al italiano y al negro también Y al día del departamento El del V3 A vos te rájame a la calle Y no pagas en este mes ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme De madrugada Y meterme en esta cola De gente condenada En cuanto a casa O departamento Mucho lo siento Mucho lo siento Eso no es nada No puedo con los precios De la panadería Y los del almacén Que son más caros todavía Hay que ironía Pablo, hay que ironía Y la cara de chacho A mí me queda en la alcancía Igual la paso piola Con la cotorra mía Meta rap y meta bomba ¿Cómo es que no se callan? ¿Cómo es que no se callan? Las mujeres más fuertes del mundo ¿Cómo es que no se callan? 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 Bien, Flor Bien, Flor Eso es tuyo Y tenés muchos temas así La mayoría son de ese estilo, ¿no? Sí, este es un tema del disco anterior Con algunas modificaciones Y después cuando nos despidamos Vas a tener un tema nuevo Del que vas a presentar ¿En qué año escribiste este tema más o menos? ¿Te acordás? Después te pregunto por qué La parte del medio del final del rap Ese final la escribí hace unos días Porque parece que lo hubiera escrito ayer La de los precios de la panadería Y todo parecía que lo hubiera escrito ayer O un ratito antes Sí, esa la escribí hace unos días Carlos, ¿cómo influye sexualmente todo esto? Bueno, acá hay un tema muy marcado De lo que nos pasó Lo que nos está ocurriendo de forma permanente Pero ¿influye desde lo sexual? ¿La vida de cada uno de nosotros? ¿Y de qué manera? Todo influye porque En realidad no somos una casualidad Sino una historia Cada uno de los que estamos aquí Somos la resultante de una historia previa Y la particular historia de nuestro país Sobre todo lo que ella relata en sus canciones Nos ha marcado mucho Nos ha marcado de tal manera Como para que esas resultantes se vean No solamente en la vida cotidiana En los vínculos En las relaciones múltiples que se establecen O sabes que Ya sea en lo laboral En un grupo de amigos En un grupo artístico Pero fundamentalmente en la intimidad Estas cosas aparecen ¿Y de qué manera? Y aparecen de la peor manera ¿Cómo? Porque nosotros tenemos la costumbre De no encarar las cosas Cuando aparece la señal de alarma Sino de Como dicen los argentinos Patear el bochín para adelante Entonces a mi consultorio llega gente Sobre todo la gente joven Que sí, están alertados a la luz roja Y entonces frente a cualquier inconveniente aparece Se presentan Con un motivo de consulta Pero la gente grande La gente de más de 40 Les resulta difícil O sea es muy difícil Ir a hablar de lo que ellos consideran Lo que no se habla Sobre todo frente a un varón Aunque a usted parezca mentira A la mujer le resulta mucho más fácil Las mujeres van a consultar al sexólogo A veces no por una consulta directa Sino porque su compañero no quiere ir Entonces como ellas quieren ¿Pero cuál es la consulta puntual? O sea vengo porque Impotencia Porque no puedo rendir ¿Por cuál es? Las consultas son múltiples Bueno pero más o menos Las clásicas Debe haber clásicas Las clásicas en el varón son La disfunción erectiva Para nosotros los sexólogos La palabra impotencia no existe O sea es disfunción erectiva Ejaculación precoz Disfunción del deseo Y algunas parafilias Que serían unas conductas Que habitualmente no son Lo que se llamarían potables Pero que para él es la única posibilidad De tener acceso al placer Y a la excitación En el caso de la mujer Las consultas más habituales Son la anorgasmia codital No la anorgasmia Que sería no tener orgasmos Porque en las entrevistas Lo dicen concretamente Doctor yo sé lo que es el placer Yo sé lo que es tener un orgasmo Mi problema es con otro O con otra De pronto el orgasmo Que se da en el encuentro ¿Por qué en la mujer es más sencillo? ¿Por qué decís? Ella viene de España Hablábamos fuera de cámara ¿No? Acerca de la libertad Que tiene en España ¿Es tan así? ¿Es muy diferente a la cultura nuestra? ¿Almo? Que hace muchos años que estamos vos acá Desde esta parte sexual No, me parece que coincide En generaciones Por ejemplo, la generación De mis padres De mis abuelos Sobre todo de mis abuelos Ni se hablaba de sexo Era como el tema tabú Y eso Que es igual acá Claro Acá pasó lo mismo Y ha ido cambiando Con las generaciones Cada vez Los jóvenes se abren más Hay otra manera De vivir el sexo Me parece Pero a veces Las mujeres son raras No sé El especialista Y vos que sos mujer Porque vos con la mujer Querés hablar de sexo Previamente O cuando la conoces Y no le gusta hablar Pero sigo a hablar Con el profesional Porque yo soy de la idea Que a lo mejor me equivoco Y discutimos a veces con amigos Que vos conocés a alguien Y cuando vas al plano sexual Decirle ¿Qué es lo que te gusta? Porque si yo voy Te invito a comer a vos ¿Viste? ¿Y qué te pregunto? ¿Qué querés comer? Si no, ¿qué hago? Tenemos que pedir toda la carta Hasta ver qué te gusta O sea, entre el plato y el plato Hay tantas variantes Claro Hay tantas variantes O sea, ya le preguntan al postre Claro, no hay tantas variantes Pero en serio Profesor, decirle ¿Qué es lo que te gusta a vos? ¿Por dónde llegás? Para no estar probando como un loco Vos llegás Si perdés tiempo Vos porque te habrás quedado A mitad de camino Vos te reís Vos te reís Pero escuchame, gato No, no, es así Él llega a un punto clave Que es Lo que habitualmente falta En la intimidad Que es la comunicación Porque si bien es bueno Preguntar Eso no se puede hacer De primera instancia Nadie Que tiene un encuentro No, no es que queda mal Es que nadie se anima A decir su verdad A lo mejor Si ya ha habido Algunas instancias previas De comunicación Quizá Pero en una intimidad sexual Fortuita o casual Nadie dice su verdad Lo que pasa es que La primera cena Que no sabe si va a pasar Algo más o no La pregunta es eso Yo digo cuando ya Empezás a intimar Pero ya en la primera cena Vos le creen Ahí pasó No, no, la primera cena Me lo toma para el otro lado No, no, cuando vos ya intimaste Es medio fuerte lo tuyo Cuando usted fue un maestro también Juancito Cuando vos ya intimaste Y empezaste Y ya ha llegado un tramo Tenés que decir Bueno, ¿por dónde? Porque hay tantas variantes Las mujeres Cada una le gusta una cosa O el otro lado Entonces decirle Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que te gusta? Para no perder tiempo Nada más No, el día que la conocés Vamos a comer Está clavando un entrecoles Y decís ¿Por dónde arrancamos? Vos no lo querés invertir El tipo Vos tenías mucha experiencia No, no, no Pero yo digo Esto es como si Claro, vamos a comer Y le digo a la mudena Probá tu salmosito Después de entrecoles Claro Cuando ponés cara De que te gustó algo Ahí ya está Pero para qué Vos ya querés ir a No, y por qué no Me parece que la comunicación Bueno, Doc En la crisis ¿Esto se acrecienta más todavía? Que no hay directamente Ni comunicación Depende del tipo de crisis O sea Habitualmente Las crisis son Múltiples Hay crisis morales Hay crisis existenciales No, no La económica Hablamos de la económica Hay crisis económica ¿Influye mucho el sexo En lo económico? Cuando hay inconveniente económico Influye sobre todo Porque como lo hablábamos Hoy fuera de cámara Depende de cómo Se ha constituido la bolsa Hay una bolsa individual Que manejan los dos Integrantes de la pareja ¿Cuál es la bolsa? Hay una bolsa en común Digamos Lo que cada uno tiene Desde el punto de vista económico Ya sea por su trabajo Por sus habilidades O por su talento Entonces Estamos conviviendo Tenemos algo que Supuestamente es una pareja estable Si es una pareja estable ¿De qué manera Elaboramos nuestra economía? ¿Y de qué manera Hacemos un proyecto de futuro? En ese proyecto de futuro La economía tiene mucho que ver De acuerdo a cómo Dividimos estas cuestiones ¿El poder influye en lo sexual? ¿Qué tipo de poder? Porque está el poder machista Claro, eso quiere decir Es un poco machista Esa visión o no El poder machista Que de pronto Perdoname Pero vos decías Yo quiero preguntar Porque quiero saber Quiero no equivocarme ¿Quién dice que tenés que preguntar? De pronto tenés que estar En disponibilidad De pronto tenés que bajarte Del caballo De lo que vos querés hacer Y estar a disposición De lo que ella diga O de lo que ella quiera enseñarte O de lo que ella te sugiera No tenés vos por qué ir marcando Por eso le pregunto ¿Qué lo puedo creer? Acá estoy Ah, bueno Eso cambiaría un poquito Eso cambiaría un poquito La canción No, no, por eso no Bueno, hay mujeres también Que se sienten Como frustradas Con lo sexual y el amor Si son empresarias He conocido a varias Que lo ven como que eso Marca una Una distancia Yo quiero terminar Y puede haber una mirada machista también Que si es más importante que yo No sé si se avanza Quiero terminar un concepto Que había hecho hoy Cuando vos me preguntaste ¿Qué tipos de consultas hay? Sí Bueno, una consulta típica Es la anorgasmia coital Esto significa Mujeres que Pueden tener el orgasmo Pero que en el encuentro con el otro Aparece justamente La imposibilidad de arribar un orgasmo Y esto ocurre por infinidad de razones No solamente por impericia del compañero Hay veces que sí Hay verdaderos analfabetos sexuales Le decimos nosotros Analfabetos sexuales Aquellos que ni siquiera Conocen que el clítoris Es el órgano específico del placer Porque el varón En el 99,99% de los casos Está buscando la penetración De cualquier manera O por lo menos algo Que le posibilite Lo que el varón sabe que es En sí Un estímulo efectivo ¿Cuál es el estímulo efectivo para el varón? Algo que se llama Continencia O sea, es una ligera presión De continencia peniana A lo que se le aduce una fricción Ese estímulo complejo De presión y fricción Es lo que a un varón Lo lleva A su momento de clímax Él cree que eso Es lo mismo para la mujer Y está totalmente equivocado O por lo menos equivocado En la mitad Bueno, ahí es donde está La charla que él dice Ahí es donde viene la comunicación Ahí es donde precisamente Porque se llevan por delante El clítoris O porque ni siquiera saben El tiempo que le tienen que dedicar Para que la respuesta sexual femenina Sea real y efectiva Es ahí en donde Él hace lo suyo Y ella queda mirando los spots En el supuesto caso De que fuera aquí Es muy interesante el tema Abordarlo desde este punto de vista También Nosotros nos reímos un poco Porque también causa Gracias a esa De la ignorancia nuestra No, no, es lo habitual Siempre que se habla De temas sexuales La cosa va hacia la grasa Tal cual Pero el profe que está O maestro que está En otras Con otros inconvenientes A lo mejor ¿Se habla de este tema sexual? Sí, sí ¿Y cómo? ¿Cómo se aborda La educación sexual? Tengo una anécdota Que por ahí Hasta es ingenua ¿No? Cuando En la escuela Empezamos a plantear La maternidad precoz La maternidad adolescente En la escuela Que se dan En muchos casos ¿No? Se dan en todos los ámbitos De la sociedad Lo nuestro a lo mejor Es más visible Y bueno La escuela se lo planteó Yo tenía de compañera En esa época Una señora que se jubiló De la que tengo El mejor recuerdo Y me pongo de pie La señorita Mary Y habíamos planteado Una clase Y con todos los prejuicios De 20 años atrás Me acuerdo que habíamos Comprado guantes médicos Para ponerlos Y darnos la mano Para contar de alguna manera Que el contacto existía Y el apretón de mano existía Pero que nos estábamos Preservando mutuamente Y que en realidad El contacto era Hacia el guante Y el guante Hacia el guante Y recién el otro guante Hacia la mano Y la idea de la preservación Y habíamos hecho La idea de la mariposa Las dos alas Lo que el hombre tiene adentro La mujer tiene Perdón Lo que la mujer tiene adentro Sus ovarios Su genitalidad El hombre lo tiene afuera Sus testículos Su genitalidad ¿De qué edad estamos hablando? Sí, fue de séptimo grado 12 años 12 años Te estoy hablando 20 años atrás Y me acuerdo que habíamos Habíamos preparado Llevábamos dos láminas Que decían Grande Ministerio de educación Donde había Una vagina Un útero Descuartizado Con alfileres Que más parecía Un murciélago Que un órgano sexual femenino Y había Otra lámina Que decía Grande Ministerio de educación Que tenía un pene Con dos testículos Muy grande Y flácido Entonces Llegábamos Nos mirábamos En la sala de maestros Bueno, vamos Entramos Con autorizaciones Firmadas por las madres Para que aquella Que no considerara pertinente No fuera Cuando entramos Sacamos todo nuestro material Y vamos a darlo juntos A espejo Y cuando colgamos La lámina del pene Una nena de atrás De 12 años Dice Así no entra ¡Oh! Mamá Y entonces descolgamos Con Mary nos miramos Sacamos las láminas Juntamos nuestras cosas Nos fuimos A la sala del maestro Nos abrazamos Replanteo Y nos largamos a reír Y a llorar Porque Una nena de 12 años Nos explicaba las cosas A nosotros Con tres palabras Muy borgianas Así no entra Y nosotros Vamos a hablar Desde la sexualidad Con un pene flácido Y te imaginás De que En ese momento Hacer una lámina Con un pene erecto Hubiera implicado De que este maestro Hoy estuviera preso Por pornografía Claro Con la connotación Que en la sociedad Está En los supuestos Básicos Subyacentes Que existen En la sociedad De los roles Que tiene la escuela La escuela Es bancaria La escuela Es fabril La escuela No es un espacio De creación De libertad Y de libre pensamiento Quien dice eso Miente O sea La educación Es política Y responde A matrices políticas Y a teorías políticas Y está atravesada Por eso Y de no Los infiernos Los infiernos Sumario Observación De tu clase Que te estudie Un psiquiatra Para ver si estás En condiciones De dar clase Cómo vas a hablar De reproducción Cómo vas a hablar De placer Pero hoy se sigue Hablando de este tema Y te reitero Nosotros no hemos Cambiado la educación En los últimos 180 años Pero la educación Sigue dándose De la misma manera Que hace 20 años Como nos contabas Hoy existe O ha evolucionado Hoy existe algo maravilloso Nosotros llamamos Al centro de salud Viene un médico Trae un pene de madera Le pone el preservativo Delante de todos Y nadie dice nada ¿Sabes por qué? Porque el que lo dice Es médico Pareciera como Que habilita La sociedad A que el médico Hable de sexo Y que el maestro no Es una cuestión De cómo circula La palabra Y a quién habilitan Para hablar De ciertos temas Pero por tu experiencia ¿No te parece que Quizás se evitarían Un montón De embarazos Adolescentes Si se explicase Con las palabras Que usan los chicos Cómo se vive en la calle Lo viven en sus casas Como más educación Lo que pasa es que Para hacer educación sexual No solamente es importante Conocer los contenidos En el caso del médico Que cita Higinio Él va Con su currícula Y con conocimiento De contenidos Anátomos fisiológicos Y en el caso del psicólogo Con su experiencia De la consulta Y de su terminología Por allí hermética Hace falta conocer estrategias Y las estrategias De la educación sexual Implican los diferentes Tipos de auditorios Hablarle al chico Como vos decís Bajando los códigos De la información Y en cosas Que han surgido Como emergentes Y el único Que detecta Los emergentes Es precisamente El docente El docente Que como dice él No está Haciendo una educación De libertades Sino una educación De abrochamiento De algún tipo De cuestiones Lo que dice Higinio Lo estábamos charlando Fuera de cámara Es el clásico problema De la educación sexual No es cuestión De hablar de anatomofisiología No es cuestión De hablar De los problemas Surgidos Por el complejo De edipo No La problemática es El establecimiento De los vínculos El respeto por el otro Y el conocimiento real De nuestro propio cuerpo Para poder respetar El cuerpo del otro Y el de los demás Aparte el sistema educativo Está tan atrasado Como el tema judicial Como todas las leyes Que tenemos en este país Porque como él bien dice No puede estar Con el mismo sistema De hace 20, 25 años Cuando los chicos Que tienen acceso a internet Y a una serie de cosas Donde ya está Tan anticipado A toda la jugada Y vos por ahí vas Metafóricamente A explicarle Como es la vagina Y como es El pitulín de los chicos Como se dice Y los pibes Se te mueren de risa Porque ya en internet A los 9 años Conocen absolutamente todo Tienen las poses De camasuta Es un desastre Entonces hay que actualizar Me parece No sé Ustedes son profesionales Pero me parece Que hay que actualizar Todo el sistema educativo Lo que habría que actualizar Para que no entre en ridículo Lo que habría que actualizar Es que es lo que pasa Con los medios Y que es lo que pasa Con un sistema Que posibilita Que un chico De 9 años Hoy Tenga Un aparatito Que lo conecta Con internet Y esa conexión A internet Lo conecta Con la pornografía Y como en la casa No se habla De sexo Y como en la docencia De pronto La cosa está Muy limitada Entonces el chico Usa como información Sexual la pornografía Que no es la forma De informarse sexualmente Yo puedo ver pornografía Como cualquiera de ustedes Y no nos va a modificar En gran cosa Pero para un chico Mirar pornografía Significa una experiencia De vida Que él no tiene Y un concepto De la intimidad Y del encuentro Con el otro Que está signado Por la violencia Y por el uso De la mujer En una forma Absolutamente De objeto Ingenio Y además ¿Qué otras necesidades Tienen ustedes Como colegio? A veces uno quisiera Encontrar las palabras Pertinentes Para que por una cuestión De forma No quieran abordar Las cuestiones de fondo Nosotros en la Argentina Tuvimos un tipo Muy piola Que fue 40 años Político Y 10 años militar Que fue Belgrano Belgrano No sé por qué Se lo recuerda Arriba de un caballo Habría que recordarlo más En las tertulias Hablando con mujeres Y haciendo política Belgrano Cuando se hace cargo Del ejército En el norte Le escribe a la primera junta Digan lo que quieran Señores Que sentados En bonitas sillas Y a merced De los humos Cortan Tallan Y destruyen Los enemigos Con la misma facilidad Con que empinan Una copa Mientras nosotros Pobres diablos Andamos en labores No hierba No sal No paga No suela Nada que pueda aliviar Las penurias De estos pobres paisanos De estos pobres hermanos En armas Pero no me contesten Que yo me entiendo Y le escribe a Güemes Su gran compañero En el norte Le dice La deserción La deserción Está entablado A un estado De desnudez Y de pobreza De estos pobres paisanos De estos pobres hermanos De armas Lo he visto Despojarse De un triste poncho Y dejar al aire Sus fornituras Para cubrir Las armas De la patria Pero no me contesten Que yo me entiendo Doscientos años después Hay maestros Que en la periferia Nos sentimos Como Belgrano Hace doscientos años Nosotros vemos En el ministerio Gente Sentados En bonitas sillas Que a merced De los humos Cortan Tallan Y destruyen Los problemas Con la misma facilidad Con que empinan Una copa Mientras nosotros Pobres diablos Andamos en labores Lamentablemente Estos procesos políticos Ya lo hemos visto Yo siempre digo Que estamos viendo Una de romanos Una de romanos Se vivió Hace dos mil años atrás Y se la hicieron Vivir a un pobre tipo Y hicieron una muerte De romanos En los noventa Vimos una de romanos Y esto es una remake De romanos Nosotros vemos Las consecuencias De la remake De esta de romanos En los noventa En el comedor De la escuela Comían mil quinientos chicos En un comedor Que entran 130 Teníamos una cola Que daba la vuelta A la manzana Y se han peleado Por la basura Y me da mucho pudor Decir esto Mamás Querían que le diéramos La sobra De los platos Que se tiraban Cosa que no se podía hacer Hoy Hoy Nosotros incrementamos Un 20% Los chicos Que van al comedor De la escuela Queren más evidencia En tres meses En tres meses Te explico El agua viene atrás Y el agua que viene atrás Trae palo Y trae piedra Lo que está viendo Es el anuncio De lo que se viene Nosotros ya la vimos Esta película Y es una de romanos Juan Y vos desde la parte política Que sos un laburante Venís con el tema del tambo Que ahora vamos a explicar Vamos a tratar de hacer un resumen De lo que pasó Pero ¿Cómo se hace esto? Porque hoy Hoy ya estás En la política Inmerso Pero ya con un cargo Muy puntual Que te votó la gente Porque piensa Y está ilusionada Que vos desde ese lugar Del consejo ¿Se puede modificar todo esto? ¿Se puede? ¿Cómo se aborda esto? A ver, yo creo que Lo que plantea acá el compañero Tiene que ver Con que todos tenemos que entender Que la política está Íntimamente ligada Con la vida cotidiana Que la política no es Eso que pasa En las instituciones De la democracia Sea el consejo La intendencia La gobernación La presidencia Que cada vez Que hay una elección Cada vez que hay Un conflicto particular En un sindicato En donde sea Ahí se juega El futuro de todo Y no los intereses De los que están ahí Particularmente ¿Me explico? Si la sociedad No entiende Que la política Es la forma Para transformar Esta realidad injusta Estamos complicados Si nosotros pensamos Que en la televisión En un periodista En otro lugar Está la respuesta De Ramos Tenemos que entre todos Mejorar la política Porque a ver Nosotros Estuvimos 10 años Haciendo política Por afuera de las instituciones Por afuera de los partidos Hicimos un montón de cosas Hicimos una escuela Donde no había Evitamos que desalojen A 200 familias Inventamos un sistema Para frenar la inflación Como es la misión Anteinflación Formamos el D7 Un espacio para la cultura Un montón de cosas Por afuera Entendiendo que eso Era política Que política No es solo presentar selecciones Ahora después dijimos Con esto solo no alcanza Hay que estar Digamos En esos lugares Donde se toman decisiones Para intentar esto Llevarlo a una escala Mayor Pero siempre entendiendo Que no estamos defendiendo Nuestros intereses Pero lo pudiste hacer Ahora estando en ese lugar Donde se toman Es una batalla Es una batalla permanente Pero que es una batalla Explícale a la gente Cómo una batalla La gente no te entiende Cómo llega al consejo Llega al consejo Y cómo es La batalla contra quién Bueno Es una batalla Contra uno mismo ¿Por qué contra una corporación? Pero pará ¿Por qué contra uno mismo? ¿Por qué? Nosotros llegamos al consejo Haciendo un partido nuevo Que no tenía nada que ver Con los partidos tradicionales Entendiendo que había otra forma De construcción política Y sin los vicios Ese mensaje llegó A la gente de manera masiva Salimos tercero Una fuerza así chiquita Contra un montón de aparatos Contra un montón de plata Estamos ahí Tres bancas Te pregunto ¿Por qué crees que pasó eso? De un partido Bueno Se habían presentado En las anteriores elecciones No habían conseguido Banca en el consejo Y de repente Tres Así de una ¿Por qué pasó eso? ¿O en qué fallaron los otros? Para que la gente Les diese el apoyo a ustedes Porque me parece que Hay una necesidad De verse reflejado Más fielmente Con los representantes Que elegimos Me parece que Que Hay Hubo en Argentina Desde el 2001 Después hubo una recomposición Pero hay Una crisis de representación política Algunos si se sienten representados De hecho El proceso que se vivió En los últimos años En Argentina Fue fuerte representación política Pero así todo Hace falta Que uno Vea que el que está En el consejo En la intensidad Donde sea Se parece a uno Que es gente común Nosotros siempre insistimos Con esta idea De la gente común Que la política No es para profesionales Sino que cualquiera Puede hacer política Entonces yo creo Que ese mensaje En la campaña de 2015 Logramos que Que llegue a la gente Y por eso la gente Nos votó ¿Y cuál es el desafío Esa batalla De la que hablaba antes? ¿Cómo hacer? Para el consejo Que es el lugar Que nos toca ahora Particularmente Pero será en el futuro En la intendencia En otros lugares Donde lleguemos Acompañados Por la sociedad organizada ¿Cómo hacer? Para no caer En dos precipicios Muchos llaman esto A la cuestión de la hegemonía Como dos precipicios Uno va caminando Y tiene dos riesgos O diferenciarse tanto De esos políticos Que termina aislado Es decir Yo no tengo nada Que ver con nadie Los critico a todos Digo que la corporación Política es toda mala Y me quedo aislado Y no puedo sacar Ningún proyecto Que le cambie la vida A la gente No puedo avanzar En llegar a los acuerdos Para realmente Modificar la realidad Por ende me caigo En un abismo O me parezco tanto A eso que critico Que me termino Convirtiendo en eso Entonces me caigo Para el otro lado Entonces ese es un equilibrio Permanente Que hay que hacer Todos los días De criticar Aquellas prácticas De la política Que están mal Como lo hacemos Pero tampoco Irse al otro extremo Y terminar haciendo Antipolítica Y es difícil Pero creo que para eso Nos votó la gente Y hasta ahora Manteniendo mucha La paciencia Intentando innovar En cada uno de los debates Digo A ver como ejemplo Hay cosas que son nuestras Que ya venían de antes Y nosotros la queremos convertir En política de Estado La ordenanza De club social y cultural Digamos que no hay Tanto espacio en la ciudad Para que los artistas Muestren lo que hacen Y no les cobren para tocar Nosotros tenemos un espacio Como el D7 Que hace eso Ahora No queremos que sea Nuestro lugar solo Queremos que haya un montón De esos lugares en la ciudad Presentamos esa ordenanza Y estamos intentando Llegar a los consensos Para que eso sea posible Eso es un tema propio Después está la agenda Del día a día Se vence el estacionamiento medido Y está la discusión De los cuidacoches Bueno Buscamos como Darle la impronta Ciudad Futura a eso Incorporar los cuidacoches Al microcentro Para que en el resto de la ciudad El estacionamiento sea libre Y a su vez Hace una política social De contención Aquellos que hacen ese trabajo Y hoy es buscar un tema Que no es propio Es de la agenda Pero darle una lógica distinta Bueno Entre esos andaribeles Nos vamos moviendo Y siempre Mirando lo que pasa afuera Y no tanto lo que pasa adentro Bueno Quedo más o menos No Yo pienso Voy a hacer un análisis político Que no conozco mucho A ver si vos estás de acuerdo Yo creo que tienen Una oportunidad histórica Ustedes Sobre todo vos Un tipo La verdad que te conozco ahora Carismático 100% Ahora tiene cara de bueno Y es bueno Porque Rosario Tiene un bache Terrible En lo que es política Primero que no tiene No tiene ídolos No tiene líderes Los partidos Están totalmente debilitados En los últimos años El socialismo Fue el que ganó Todas las elecciones Y está totalmente debilitado Pero no vamos a decir Que la intendenta Con todo el cariño Que yo lo tengo Es una líder Y fíjate vos que Anita Martínez Que aparece ahora en la política No le ganó así O sea que para preocuparse Entonces realmente Hay un bache No hay líderes El peronismo no existe Acá no existe el peronismo No, no tiene El radicalismo no existe Y los 3 o 4 líderes Están bollando Pasan un rato al PRO Otro rato pasan acá Otro rato al PRO Por eso él tiene una oportunidad Por eso un poquito Le contesto a lo que le preguntó Yo me meto a contestar Pero me parece que por eso Ellos están ganando un espacio Que está perdiendo el socialismo Porque dentro de todo La gente El Rosario Cree mucho el socialismo De gente común Gente media Clase media Una ciudad de clase media Y es una oportunidad histórica Para que ustedes Que están haciendo las cosas bien Caen en el terreno Por eso tiene 3 Claro y van a tener mucho más Y nuestra idea No es construir líderes Sino Porque siempre Hay un problema Lo de los liderazgos Y lo vemos en América Latina Digamos Está bien que haya referentes Líderes a los hablamos No, no Pero no por eso Sino porque Si terminamos siempre Dependiendo de una persona Estamos fritos O porque esa persona Se muere O porque esa persona Tenemos que construir Proyectos colectivos Por eso siempre Nosotros insistimos Con la idea De ciudad futura Digamos De proyectos colectivos Que trasciendan A las personas Porque las ideas Tienen que trasciender A las personas La base es la admiración Vos cuando te enamoras De alguien Primero lo tenés que admirar Y en la política Siempre tiene que haber Un líder sano Que provoca admiración Y después todo lo aparatos Y nosotros queremos Mostrar el ejemplo Como una cosa concreta Los 3 concejales De ciudad futura Donamos el 70% De nuestro sueldo Para actividades De instrumentos políticos Y demás Porque no queremos Vivir con sueldo Privilegiado Cuando el común De la gente Vive con sueldos comunes Como ejemplo De también llevar La ejemplaridad A los cargos públicos Pero no lo hacemos Individualmente Lo hacemos En función colectiva Nosotros Un concejal de ciudad futura Gala lo mismo Que un asesor De ciudad futura Y todos donamos El excedente A un fondo común Del instrumento político Para todos los proyectos Que vamos desarrollando Porque hay que Reforzar Las ideas De lo colectivo De lo común Por sobre lo individual Por sobre lo personal Más allá que existan reglas Y haya un candidato Vamos a hacer Una pequeña pausa Con música Después vamos a seguir hablando Con vos De las necesidades También que tienen ustedes Vamos a seguir charlando De todos los temas Nos queda un ratito Flor, ¿con qué nos deleitas Para ir a la pausa? Un tema del disco nuevo A ver, dale ¿Cómo se llama? La Nía de la Z Bárbaro Cuando el tiempo haya pasado Y tengamos que volver A buscar lo que olvidar A buscar lo que olvidamos Quizás yo no volveré Se te escapan las canciones Se te escapan las canciones Que nos quemaron la piel Y buscas por los rincones Lo que está acá ¿Cómo se manció? Se a Dios 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 Y les alimento Se a Dios Si a Dios miedo de mirarnos otra vez, escapemos a los bosques, aunque nos sangren los pies, caminemos día y noche, perdámonos, desperdicias todo, desperdicias todo, desperdicias todo. ¡Oh, oh, oh! Muy lindas, ¿no? Nos enteramos de un montón de cuestiones. Aparte, muy entretenido. Con Inginio, que se ha emocionado. Inginio, no tenemos mucho tiempo en este bloque, pero querías que hagas un resumen de esa problemática que tenés. ¿Y qué le pedís a las autoridades, por ejemplo? Sí, nosotros en Cabin necesitamos políticas claras de contención. Si hay plata para hacerle autopistas a Dreyfus, a Cargill, a Dehesa, a Bunge, a Continental, que son empresas que facturan cifras incalculables y que no pagan ni siquiera ingresos brutos y la provincia considera que es importante. Nosotros consideramos que es importante que en Cabin haya una escuela de taller manual, que funcionaría primero como un espacio de contención, segundo como un espacio de capacitación y tercero como una salida real, de una salida laboral calificada. Carpintería, electricidad, soldadura. Son cosas que existen en el sistema educativo. Crear una escuela-taller en Cabin es una decisión política. Necesitamos un CEF, un centro de educación física para que los chicos se recreen en el deporte y que se puedan proyectar en el deporte. Un centro de educación física a la provincia no le cuesta casi nada hacerlo. Tiene el espacio físico, tiene el edificio, tiene los docentes de las escuelas que pasarían al CEF. Simplemente es una decisión política. Es más, si quieren yo voy al ministerio y se los explico cómo se hace y de dónde se sacan los cargos y cuán poco dinero cuesta. También necesitamos que nos urbanicen. Nosotros estamos a 15 cuadras de Huilde y Mendoza. Huilde a Autopista Córdoba está a 5 cuadras. El puente arriba está hecho. Y Camino del Indio, desde Autopista Córdoba a Cabin 9 son 10 cuadras. Con esas 15 cuadras vos urbanizarías una zona donde podrías después dar esos terrenos que son de la municipalidad. Para gente que en realidad lo que necesita es un terreno. Los pobres tienen una capacidad de construcción fenomenal. Lo único que necesitan es que le digan este es tu terreno con una manguera de agua potable, digna, que llegue hasta la puerta de la casa. Te cuento algo. Nosotros en Cabin 9, que estamos a 10.000 metros lineales del río Paraná, no tenemos agua potable y tenemos tuberculosis. Queremos hacer las grandes obras faraónicas de un acueducto que lleve en el norte de Santa Fe agua al norte de Córdoba. 300 kilómetros. Yo digo, qué generosos que somos y qué buena que está la obra. No hemos llevado agua potable a Cabin. En Cabin sacamos agua de pozo y la gente tiene que ir caminando a buscar con un bidón a la mañana o con un carro el agua para poder tomar en su casa agua potable, como hace 200 años atrás. Y el agua de pozo que usamos para el resto de los servicios, se saca de un lugar donde la napa freática está a un metro y donde está el pozo negro, donde la contaminación es brutal. Nosotros seguimos teniendo, si uno lee el informe de la doctora Delfrade del Hospital Centenario, seguimos teniendo uno de los focos más importantes de tuberculosis de la provincia de Santa Fe. En el 2000 éramos el más importante. Tenemos las enfermedades de la pobreza, lupus, desnutrición, problemas cognitivos de raíz, permanentes, por falta de nutrición, de alimentación en el primer año de vida y por falta de estímulo en el primer año de vida. ¿Qué necesitamos? Que la escuela de Cabin tenga jornada ampliada. La escuela primaria, una de las escuelas más grandes, en uno de los claves más pobres, no tiene jornada ampliada. Es una aberración. Que nosotros tengamos, te cuento, nosotros en la escuela tenemos 48 divisiones y tenemos dos cargos de música, que son 30 horas. Nosotros tenemos 18 divisiones que no tienen música. Si aplicáramos el reglamento, las horas especiales van de arriba para abajo. No tendría música, ni los 8 primeros, ni los 7 segundos, cuando es en el momento más necesario. ¿Sabés lo que hemos suplicado ese cargo de música? Hemos armado una salita de informática. No tenemos el cargo de informática y no lo vamos a tener. ¿Por qué? Y le tenemos que hacer la autopista Dreyfus para que puedan descargar el Cerro Ideal sin hacer estacionamiento sobre la autopista. José Ingenieros, con esto cierro, decía algo que para mí es meridiano. O estamos de manera explícita, de manera explícita, del lado de los más débiles o de manera implícita, estamos del lado de los más poderosos. Me parece que preguntaste al revés, Gato. Le voy a preguntar, ¿quién lo necesita? No, claro. Bueno, Juan, hay un laburo para hacer, ¿no? Sí, bueno, creo que esa frase final es la clave. Me parece que el Estado tiene que dar señales claras de que está del lado del más débil, porque si no, siempre los otros, los más poderosos, no necesitan del Estado y avanzan con todo. Y eso es un poco lo que pasó la semana pasada, que estaba invitado a este programa y no pude venir, por lo que fueron los hechos de violencia en el tambo, que para contarlo rápidamente tiene que ver con esta situación de la ciudad, de la zona no urbanizada, de la tierra. El tambo de la resistencia y todo el conflicto que se da ahí, el desalojo y los empresarios violentos que cuando la justicia no les da la razón van y encañonan a un militante de 25 años, le atan de pie y mano y le tapan la cabeza, digo, en prácticas que nos recuerdan a las peores épocas de nuestro país, tiene que ver con una disputa por la tierra en la ciudad de Rosario. Rosario se está quedando sin tierra, no tiene más tierra para construir y la poca que queda es muy valiosa. Entonces, esa es la disputa que se está dando. Si esa última tierra se la queda en unos pocos para construir barrios de lujo que no responde a ninguna necesidad, sino simplemente al negocio, o la última tierra que queda en Rosario se usa no solamente para los que no tienen nada y que necesitan un pedazo de tierra para vivir, también para los sectores medios que hoy, por ejemplo, pueden acceder a un proquedario y se tienen que ir a vivir a Funes, a Roldán, cada vez más lejos, porque en Rosario no hay tierra. ¿Para qué tipo de ciudad estamos construyendo que expulsa al que labura? Digo, porque acá están expulsando a un tambero, digo, creo que no hay profesión más oficio, digamos, con más esfuerzo que un tipo que hace 20 años que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para llevar adelante un tambito y esta ciudad lo está expulsando. Esta ciudad expulsa al pequeño profesional que puede sacar un crédito y no puede comprar tierra en Rosario porque está todo sujeto a la especulación y se tiene que ir a vivir a 50 kilómetros. Pero estamos construyendo una ciudad para pocos. Entonces, ese es el problema. ¿Qué queremos hacer? Una ciudad que expulse a los que laburan, que expulse al que por su esfuerzo que nadie le regaló nada puede, digamos, vivir un poquito mejor y que se queden solo los más ricos, los que, digamos, ya tienen todo resuelto y solo quieren una casa más grande, un auto de más lujo. ¿Qué tipo de ciudad queremos construir? Esa es la disputa que estamos dando nosotros y que le estamos poniendo el cuerpo y le venimos poniendo el cuerpo. De hecho, yo estuve viviendo dos años en el Tambo de la Resistencia y el compañero Juan Manuel, que amenazaron, vivió conmigo durante todo ese tiempo porque si no estos empresarios se llevan puesto todo. Y si no le poníamos el cuerpo, esas últimas 250 hectáreas de la ciudad hoy estaban privatizadas. Lo que se viene para adelante es que eso puede ser de todos los rosarinos, de los que no tienen casa, de los que alquilan a precios usureros, de los que se tienen que ir afuera. Esa es la oportunidad que tenemos en Nueva Alberto. Bueno, gracias Juan. Almu, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Cómo te sentís aquí en esta ciudad, desde los medios? La verdad que me gusta mucho. Viniste por amor y te quedaste, por amor también a la ciudad. Sí. ¿Eh? La verdad que sí, si no me gustase Rosario no seguiría acá. Me gusta mucho y me duele escuchar todo eso porque de alguna manera yo también lo vivo. Cuando voy a Cabin 9 a cubrir lo que pasó en la puerta de un colegio. La pregunta que te había dicho antes, ¿qué sentís cuando haces este tipo de notas? Termina, se apaga la cámara y te apagás vos también con ese tema o cuando llegas a tu casa tu novio también trabaja de lo mismo. El comentario está. ¿Cómo haces desde lo personal? Y no, no, es imposible llegar a tu casa y decir, bueno, paso página y no pasa nada porque al día siguiente vas a seguir con ese tema también y porque es la realidad. O sea, tú vives en esta ciudad y convives con eso. Yo, por ejemplo, el día que fui a Cabin 9 porque fue la pelea en la puerta que habían disparado, o sea, se habían empezado a balear en la puerta de un colegio que estaban las marcas en la escuela secundaria de los balazos. Ayer de la situación noticiosa que es, vamos a decirlo en términos que suena muy feo, para los medios de comunicación, muy buena noticia, muy buena nota para cubrir. Eso desde lo frío que tenemos que decir que buena nota. Sí, buenas noticias no son noticias. Claro, las buenas noticias no son buenas notas. ¿Qué sentiste vos ahí? Es que tú estás ahí viéndolo, te cuentan las madres, te cuenta un chico de 7 años, dice, sí, venían con tal tipo de arma, no sé qué, con una precisión, que dices, ¿por qué tiene que estar este chico viviendo esto? O sea, cuando debería estar protegido en la escuela, cuando alrededor de la escuela debería ser un lugar agradable, donde el chico se sienta como en su casa. Y no, o sea, tienen que salir con miedo. Yo vi padres que iban antes de que terminasen las clases con el auto a buscar a los chicos para que no saliesen con todos por si había algún problema en la puerta, en la secundaria. O sea, y en la primaria donde trabaja Higinio, enfrente está la comisaría. Y da igual, y parece que más arriba no llega esto, porque la balacera había sido el día anterior, y habían prometido un patrullero, y el patrullero nunca llegó a la puerta del colegio para proteger a esos chicos. O sea, te afecta. Claro que te afecta, porque ves que parece que pasa desapercibido. O sea, que no cuentan para los que gobiernan a veces. Es un tema que hemos tocado varias veces acá, ¿no? Varios, varias veces sin soluciones, por supuesto. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por convocarme. Que la gente siga consultando, ¿no? Sí. El motivo de esta reunión... Va a buscar fórmulas mágicas, me imagino, ¿no? El motivo de esta reunión me parecía que vos lo denominabas la crisis y cómo impacta esto en los distintos actores sociales. Sí. Yo creo que no se habló de una crisis que es la principal, y que es la que está siendo reforzada todos los días. Nosotros tenemos una crisis de valores muy antigua, porque ha sido reforzada por una colonización cultural que ha ido socavando principios elementales que hacen a la especie como humano, como digno de llamarse a alguien, yo soy tu prójimo. Y esto ha hecho muchísimo daño. Tanto daño como para que, al no existir los valores, todo dé igual. Y esto sea reforzado permanentemente por los medios televisivos, gráficos, radiales. Por eso es que donde encontramos un espacio, lo charlábamos con Eugenio también, donde encontramos un espacio en donde podés decir, y uno no sabe a dónde llega, donde podés hablar a través de un fierrito o de una cámara, donde podés exponer algo que despierte una conciencia o que abra un poquito más el panorama, estamos haciendo lo que creo que es la verdadera función docente y educativa. Creo que estamos sembrando. No vamos a ver los resultados. Nunca los ve un docente ni un educador. Son resultados a largo prazo. Pero es la forma de sembrar para que las cosas cambien. Por lo menos cambiar, que no significa cambiar siempre en cosas nuevas. A veces cambiar es volver a retomar valores que nos fueron totalmente quitados. Carlos, gracias. Muy interesante lo que estás comentando. Te vamos a invitar en algún otro momento. ¿Puede ser? Muchas gracias. Para seguir charlando con otro un poquito más de tiempo. Quique, querido, vamos a despedir a Flor Crochi con uno de los temas. Bueno, habrá que un programa hermoso. Te vi más relajado hoy. Me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Tomaste la pastilla que hiciste, porque el otro día estaba bastante... No, no, no. Me picante. Me retardo. Me refiero a Pablo, dejame agregar una cosita para el final. Me parece que, digamos, también nos corresponde decir que hay cosas muy mal, pero que también hay una salida posible. Porque a pesar de toda esta realidad, de todo lo que vivimos, digo, hay maestros que siguen yendo todos los días a la escuela, hay médicos que dejan lo mejor todos los días, hay periodistas que se empecinan en decir la verdad, más allá de la manipulación. Digo, porque si decimos que está todo mal, no nos vamos a levantar mañana para trabajar. Me parece que hay que mostrar que siempre hay una salida, que hay un futuro distinto y que depende de nosotros, no de los de arriba. Depende de los de abajo construir un futuro distinto. Y siempre tiene que estar el diagnóstico, pero la esperanza de que puede ser distinto. Si no, estaríamos haciendo otra cosa. Gracias, Juan. Está bueno eso. Está bueno. Porque yo también siempre tengo una mirada positiva. Y Flor también, que va a presentar su disco y que vamos a estar allí. ¿A dónde vas a estar, Flor? Y te vamos a hacer el aguante. 23 de abril, en el Berlín, vamos a presentar Los Jardines Líquidos, un disco debut con Ramón Merlo en guitarra, Juan Flores en bajo, el Taka Carleso en batería. Bárbaro. Y bueno, nos esperamos por ahí. Y esto va a ser parte de eso y con eso nos vamos a despedir. Nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Y qué querido, gracias a todos por estar. Nos despedimos para el domingo que viene, Madrugada Imperfecta. Y la escuchamos a la señorita Flor. Quiero decir algo. La música sana. La música es salud. La música tiene que estar en todos los lugares del mundo. Yo puedo ser huevo con el viento Como una rama que se quebra hace un momento Puedo ser tu monigote de ocasión Tu musa, tu canción, tu evolución Puedo ser un sueño cuando estás soñando Puedo ser la pesadilla que te atrapa cuando todo brilla Yo hago fuego con el viento Yo puedo ser fuego con el viento Yo hago fuego con el viento Yo puedo ser fuego con el viento, nene Yo puedo ser fuego con el viento O puedo ser hielo mezclando momentos Puedo ser cuando se miren al espejo Y un vestido viejo que un vestido viejo se convierta en nuevo Puedo ser la que te dice no lo siento Puedo ser la que te habla por la noche Puedo ser un cuento Yo hago fuego con el viento Yo puedo hacer fuego con el viento ni nada Yo hago fuego con el viento Yo puedo hacer fuego con el viento Cada noche cuando estén durmiendo Prenderé la antena de los pensamientos Y me meteré en el mundo de sus sueños Y seré sonido cuando estén despiertos Antes que me vaya a romperé la puerta Para que se escape el viento que dejaste entre las tormentas Yo hago fuego con el viento Yo puedo hacer fuego con el viento Yo hago fuego con el viento Yo puedo hacer fuego con el viento Yo puedo hacer fuego con el viento El abrazo que me diste Yo puedo hacer fuego con el viento Yo puedo hacer fuego con el viento Yo puedo hacer fuego con el viento A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto que podría haber sido Yo puedo hacer fuego con el viento 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 Gracias.